Música María Cristina Muñoz Largaros Clásico María Cristina Muñoz Asume la delantera por un lado En el centro de la pista El número 1 Valiente, pequeña ventaja sobre el 3 Jesse por el lado inferior Fuerte el 2 Garota último 150 metros de carrera La lucha es intensa Entre el 3 El 1 Corrente el 2 Paso México María Cristina Muñoz Largaros Clásico María Cristina Muñoz Asume la delantera por un lado En el centro de la pista El número 1 Valiente, pequeña ventaja sobre el 3 Jesse por el lado inferior Fuerte el 2 Garota último 150 metros de carrera La lucha es intensa Entre el 3 El 1 Corrente el 2 Paso México Vamos ¿Qué tal? Sí Si vieja lo va ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.